Vamos a ver raíces de números enteros. Hacer unas raíces como hacemos habitualmente, raíz de 36 es 6, ¿por qué? Porque 6 por 6 es 36. Acuérdate, tengo que pensar qué número multiplicado dos veces me da 36, en este caso es el 6. Acá tengo que pensar qué número multiplicado tres veces me da 8, en este caso es 2, porque 2 por 2 por 2 me da 8. ¿Qué pasa cuando tengo números negativos? Bueno, si el radicando, radicando es el numerito que está dentro de la raíz, es positivo, la raíz es positiva. Si esto es lo que venimos haciendo habitualmente, si el radicando, que es el número que está acá adentro, es positivo, no importa cuál sea el índice, siempre el resultado va a ser positivo. Ahora bien, si el radicando es negativo, el número que está acá adentro es negativo, y el índice es impar, el resultado siempre va a ser negativo. Voy a pensar en la raíz nada más, raíz 3 de 27 es 3, solamente lo que voy a hacer es agregar el resultado negativo. Raíz 5 de 143 es 3, pero le voy a agregar el resultado negativo, siempre es esto porque estamos trabajando con números negativos. Raíz 3 de 125 es 5, pero como estoy hablando de números negativos, el resultado siempre es negativo. ¿Qué pasa si el radicando es negativo, el número es negativo, pero el índice es par? La raíz no tiene solución. En números enteros, si tengo el índice par y el número negativo, nunca va a tener solución en los números enteros, ¿Por qué? Porque en este caso no hay ningún número multiplicado dos veces que me dé un número negativo. Yo sé que la raíz de 9 es 3, ¿por qué? Porque 3 por 3 es 9, pero ahora no voy a encontrar ningún número que multiplicado dos veces me dé menos 9, Porque si recordamos la regla de signos, si yo pongo menos 3 por menos 3, 3 por 3 es 9, y menos por menos es más. Lo mismo va a pasar en este caso, siempre que mi índice sea par y mi número negativo, nunca va a tener solución en los números enteros. Si voy a tener solución solamente si mi índice es impar, el resultado en ese caso recuerden que es negativo.